Inimitable, incomparable, intransigente, mecánica, destreza, habilidoso, Habilidoso, los anduaricoques, no son flores del campo, Improvisación, rabia, artista, semántica, Mírame a la cara y dime que es verdad, Egocéntrico, extraordinista, prepotente, creador, generador, excelente, genuino, prepotente, Inimitable, ilustable, incomparable, intransigente, excelente, mecánica, Destreza, ilustre, suprasear, habilidoso, excelente, sublime, prepotente, genio, ilustre, Ilustre, suprasear, y dime que es verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!